Voy recorriendo los lugares donde hace ya muchos años pasaba, aunque este camino o tierra, por lo que sea que hay aquí, este no es el original donde yo pasaba hace 41 años, como antes he dicho. Y entonces ahora quiero recordar también aquí que estoy llegando a Minas de Cártel, más conocido por la asturiana, ya por muy poca gente, porque me preguntan jóvenes, dicen, ¿eso dónde está? Por eso pues está muy cerca de tu pueblo. Y entonces pues yo quiero dejar aquí, quiero dejar imágenes, voy a darle la vuelta a la cámara, para que ahí en el fondo vean lo poco que queda de Minas de Cártel. Entonces voy a seguir andando para abajo, para recordarles el Pozo de Belén, donde trabajaba Juan Learte, donde trabajaba de minero también mi cuñado, Salvador Vera Navarro. Y claro, hoy de eso no queda nada, de la mina de la asturiana o mina de Cártel, solo quedan algunos recuerdos en fotografía y pintura, pintura a lápiz, creo que se le llama. Y hay algo más, y si hay gente que tiene fotografía, pues no lo saca. Pero bueno, a mí lo importante no es lo que tenga la gente, a mí lo importante es lo que estoy haciendo esta mañana. Y quiero decir aquí, que ya estoy en Minas de Cártel, estaba más o menos, estábamos por aquí, lo que era el Pozo de Belén. Y ahí, un poquito más abajo, vamos a ver, donde descargaban el mineral, que venía como en un trenecillo, con un trenecillo y sus vagones, y lo abocaban ahí, y nada, me sigo andando y recordando cosas, que hoy, que hoy ya no está, también con el Pozo de la Estrella, o el Pozo Josefina, que me molido la lengua. El Pozo de la Estrella, tenía dos nombres, el Pozo de la Estrella, porque si era el campo de Campo de la Estrella, y Josefina, me quedo más con la Josefina. Y era una estructura muy bonita, la que tenía el dicho Pozo de Josefina, que era, esto era lo grande. Y entonces estamos llegando a la Pinada, donde estaba el lavadero, el lavadero que tenía, la machacadora, me acuerdo yo cuando, a mayo hacía muchas cunas, a veces, a 14 años, pues fíjate, estaba hecho un toro. Y, le daba la machacadora, luego la cinta transportadora, la llevaba al lavadero, de mina de cárter, que ahora voy a darle un poquito, las piedras, muchachos, que disparate. Entonces voy a darle un poquito para acá, y voy a terminar, que ahí está la torba, que venía de Belén. Voy un poquito más para abajo. Y donde está el dos pinos, que estaba, eh, lo que era, antes el lavadero, de mina de cárter, o la asturiana, porque la empresa era asturiana, y por eso, lo pusieron a la asturiana. Digo yo, que se fuera por eso, no sé. No lo veo. Y, y aquí como digo, voy a enseñarles, una ya voy para abajo, aquí ya, es decir, la, más o menos, donde estaba, donde estaba, el, el lavadero, la balsa del agua, y aquí esto, tocaba aquí la porteta, ¿no ves? Por aquí echaba la, la, vaciaba, lo que, lo que es la, la cuna, y por aquí, salía, y se lo llevaba, hacia abajo. y entonces, vamos para acá, a ver, no me recuerdo, dónde está la balsa, aquí, aquí creo que está, por aquí, creo que está la balsa, aquí está la palmera, creo, y el pozo de la Josefina, aquí ya, no está, ya, eso se lo comieron, con los, los chicos de, de Peñarroya, o sea, la empresa Peñarroya, fue la que se llevó, todo esto, y, y nada, pues ahora no me acuerdo, dónde está la balsa, ay Dios, esto que me voy a caer, con el palo, madre mía, otro esta mañana, vamos a ver, y por aquí, donde se fui esta mañana, la he visto, así está aquí, está aquí, aquí está la balsa, estaba la palmera, algunas veces, uno, pues se pierde, y aquí, esto es lo único, que queda, del lavadero, de la estudiana, es lo único, que queda, y más abajo, pues, estaba la oficina, que hoy está todo, había, una puerta, y ventana, una, una losa, preciosa, a ver si me cayera yo, hombre, y va abajo, ahora, ya, esto es lo único, que queda, de, del lavadero, de, de minas de cárcel, y aquí, un poco más abajo, voy, voy, voy a, más o menos, más o menos, no, donde estaba, porque hay escombros, hay escombros, de donde estaba, la, la oficina, donde, trabajaba, el padre, de, Ángel, el parza Barranco, que, yo no me recuerdo, yo ahora, el nombre, de, de, viejito, mira que, me acuerdo yo, más de este hombre, la leche, pero bueno, pues, este era el paso, por donde voy ahora, este era el, el camino, donde se venía, para recoger, las, las cosas, de, la minería, las barrenas, y todas las cosas, los martillos, los trípodes, la barrenas, como he dicho antes, y aquí, aquí al fondo, es donde estaba, la oficina, de, de mina de cárcel, y, y nada, pues, deciros que, que lo que queda, de la oficina, es ese montón de escombros, que hay, y no hay otra cosa, los requisitos que hay, de, de mina de cárcel, es este montón de escombros, que es de, de donde estaba la oficina, y donde estaba, el almacén, para, para traer, las cosas de, de los mineros, como barrenas, como carburo, como, como, los carburadores, el calburo, también, que, me daban allí, para, era una especie de piedra, donde con agua, salía un vapor, un vapor, sí, un vapor, entonces, con una cerilla, o con el mechero, le pegaban fuego, y, y, el, el carburador, pues, daba luz, tanto que, que, yo, en mi casa, y, muchas casas, del pueblo, del llano, pues, también, tenía un carburo, porque antes, no había luz, y, esto es lo que queda, de, de, de mina de cárte, como ha dicho, así, el jacintero, desde aquí, un recuerdo, a la, en memoria, de todos, los que, estuvieron, trabajando, en mina de cárte, el Diego jacintero, le da un abrazo, muy sincero, a todos, y, y, si no me he entrado, a todos, yo no puedo me entrar, a todos, porque no me recuerdo, me recuerdo, de mi cuñado, el de mi cuñado, Zapado de la Navarro, y de Juan Liarse, los demás, no me acuerdo, como no me acuerdo, pues, no lo digo, así, pues, es lo que queda, y esto es lo que hay, donde antes, estaba situado, el lavadero, de minas de cárte, así, pues, nos vemos.